Do the Mario swing your arms From side to side come on it's time to go do the Mario WAHOO! It's a Mii, Mario, IDIM, somos tontos Nuestro comercial no nos dio ningún centavo Y nuestros padres están muy enojados Si no seas mamá, Mario Shhhh! Ya verás que sorprenderemos a papá Ah, mira esta gigantista que me diría merde Dios mio, ¿pero qué le pasó a este enano? Una tubería bien extraña, me succiona hasta aquí y he perdido a mi hermano, no sé dónde está ¡Ah, no! Espero que no haya caído en las tierras del simpático de Bowser ¿Simpático? ¿Quién rayos es él? Piches, 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 piches Hola, señor Bowser, espero que no sea mucha molestia, pero me podría prestar a poder ir a la por... ¡Ah, creo que Bowser está ocupado, así que Luigi está en un lugar mucho peor! ¡Ah, Mario! Este no es el castillo de Bowser, ¿dónde rayos está? Señor Bigot, todo el mandamento de decirle que está en el mundo anime chino kawaii ¡Oh, my God!